Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Piña, tallerista del Taller Danza Cuerpo y Expresión de la Faro Miaquetlán. Estamos presenciando un ensayo de lo que será la obra de teatro, Mentiras y Musical, del escritor José Manuel López Velarde. Contamos también con el apoyo técnico del tallerista Luis Toria para llevar a cabo esta obra de teatro. Les invitamos a que sigan la cartelera a través de las redes sociales y que no se la pierdan. Próximamente tendremos muchas presentaciones, Mentiras y Musical. Los esperamos al gran estreno, Mentiras y Musical, en la Faro Miaquetlán, este 27 de julio. A las dos y media de la tarde, no se pierdan las próximas funciones. Visita nuestras redes Faro Miaquetlán. ¡No faltes! ¡Te esperamos!